Muchos dicen que un amor verdadero no existe, muchos dicen que amor a distancia es perderlo todo, pero hoy he aprendido que el amor verdadero sí existe, ¿por qué? porque tú existes y que no existen fronteras y que no existen barreras cuando hay un amor de verdad, no importa la distancia, no importa el idioma, solo importa amarse de verdad, ¿y quién lo diría? ¿y quién lo diría? que tú serías mi otra mitad No hay nada más lindo que estar contigo y amarte de verdad Ahora sí que amarte es mi necesidad y contigo estaré por la eternidad Esta historia que fue escrita con amor no tiene final De Dios es el plan Ya eras tú Ya eras tú Todo lo que yo soñé Todo lo que yo esperé Ya eras tú Ya eras tú, tú, tú Todo lo que yo esperé Todo lo que yo soñé Y ahora estás aquí Al frente de mí Al frente de mí La distancia La distancia siempre nos separó Tantos kilómetros que me enseñó Que este amor de verdad existe 26 de marzo se escribió 26 de marzo se escribió Esta novela que Dios me inspiró Desde el día en que te fuiste Porque te amo, te amo Vestida de blanco Vestida de blanco siempre te he imaginado De llegar aquí y estar al frente de mí Llegaste para hacerme feliz Porque te amo, te amo Vestida de blanco siempre te he imaginado No puedo soportar estar al frente de ti Hoy vuelvo a sentirme en París Ya eras tú Ya eras tú Ya eras tú Ya eras tú Todo lo que yo soñé Todo lo que yo esperé Si eras tú, 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 tú Todo lo que esperé Todo lo que yo soñé Ya eras tú Ya eras tú Todo lo que yo soñé Lo que tanto esperé